Al comparecer ante el Congreso local, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fassi, aclaró que el avión no tripulado que se adquirió para labores de inteligencia tuvo un costo real de 29 millones de pesos y no 54 como se había manejado. Asimismo, dejó en claro que los recursos con los que se adquirió provenían de la Federación. El costo son 29 millones, lo que se menciona en la prensa es un equipamiento que queremos adquirir, que no se ha adquirido, que no está autorizado, también para temas cuando existan órdenes judiciales, federales o solicitudes de las fiscalías para hacer intervenciones. El funcionario respondió a los comparativos que hicieron los diputados con aeronaves compradas por otros estados, negando que este fuera igual, pues tiene mayores alcances. Tiene un radio de 100 kilómetros, puede volar hasta 7 horas. Y a 15 mil pies. Toda aeronave tiene un costo de vuelo. El costo de vuelo de esta aeronave es de 27 dólares por hora, frente a 500 dólares de un helicóptero por hora. Entonces nos permite, pues que el ejercicio del gasto público sea más eficiente. Este equipo también, o este aeronave, puede cargar con 30 kilogramos de equipamiento adicional que se puede poner y citar. Fácil reiteró que la aeronave no es un dron y desmintió que requiera de un permiso federal para su operación y de una pista de despegue y aterrizaje. El avión no está en uso todavía, está en proceso de certificación de los pilotos. Y lo resultado, es un avión para inteligencia, no es policía regular, es inteligencia, es detección de objetivos de alto riesgo. Porque su función principal es el tema del combate al crimen organizado. Hacer labores de inteligencia, de detección y seguimiento de objetivos, así se le llaman términos policiales. También explicó que el avión no tripulado, pues llevará con las labores de vigilancia en zonas donde no se cuenta con cámaras, para lo cual ya se está capacitando a cuatro personas que lo manipulen. Respecto al proveedor de la aeronave, tanto el secretario de Administración, Mauricio Torres, como el secretario general de Gobierno, Manuel González, mantuvieron el nombre en resguardo por seguridad del mismo. Con imágenes de Alberto Hidrogo, para Canal 28, Cintia Elizondo.